Música Mi nombre es Amadeo Figueroa Zúñiga y estudié turismo ecológico en el recinto de Golfito Fue muy excelente, excelente universidad Por lo menos a mí, me hizo cambiar la forma de pensamiento El momento que se lee el colegio, hasta ahora puedo decir que casi que soy otra persona Como bien lo dice, uno se forma de manera humanística Pensando no solamente en lo individual, sino en lo colectivo Música